Aluminio Sambotón Aluminio Sambotón, especialistas en PVC, sistemas de aluminio, distribuidores exclusivos de K2 Plus, ventanas de alta calidad. Los podrá encontrar en Parque Empresarial de Antequera en calle Galicia o en los teléfonos 617-917-010 y en el 605-235-095. Es una satisfacción contar con la visita de la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía, María Gámez, precisamente con un motivo especial que ha sido el dar, poner en funcionamiento, aunque ya la abrimos hace un tiempo, lo que era la calle Picadero, que era una de las obras que entraban dentro del plan Proteja, que como sabéis un plan de la Junta de Andalucía en Antequera ha tenido una incidencia importante con tres obras de amplio calado, como era tanto la iluminación del polígono, lo que era la mejora en la iluminación, como después la obra de la plaza de Santiago con esta de la calle Picadero, que yo creo que han sido dos de las más importantes porque son arterias fundamentales aquí. Sé que se ha querido aprovechar el día de hoy porque era la presidenta también la puesta en funcionamiento de esta plaza, que sabéis que era un convenio urbanístico que tuvo el ayuntamiento hace ya tiempo, donde se pone en funcionamiento un aparcamiento, parte privado y parte municipal, hay dos plantas que son municipales, una que va a ser en régimen de rotación horaria y otra que va a ser de ventas para residentes y este espacio nuevo que es la plaza de San Juan de Dios, que ya en el pleno de hace un par de meses o tres se le dio el nombre y entonces que hoy ha sido ya oficialmente cuando se le ha bautizado. Yo creo que era importante que esta plaza, además si observáis en el pavimento, está metida en la propia calle Picadero, es decir, forma la plaza, no solamente el interior sino también la propia calle Picadero y creo que es un espacio que ha quedado perfectamente rematado en un lugar donde vamos a tener el futuro centro de servicios sociales que tenemos aquí abajo. Por tanto, es un día lógicamente feliz, como siempre que se inaugura algo, siempre es una cuestión de satisfacción y bueno, pues decir desde aquí que nuestro agradecimiento a la Junta de Andalucía siempre es grande porque siempre que acudimos a ella nos apoya, nos ayuda y colabora con nosotros en cada uno de los proyectos que Antequera tiene. Y ella que es la representante en Málaga de la Junta, pues evidentemente se lo transmito públicamente que ojalá sigamos en esta misma relación que hace que Antequera siga progresando. Y sin más, pues le paso la palabra a doña María Gámez. Bueno, muy buenos días. Yo quiero felicitar, y no solo por correspondencia ni agradecimiento al alcalde, a su equipo de gobierno por la buena gestión de los fondos públicos de la Junta de Andalucía y también del gobierno de la Nación, porque gracias a esa buena gestión hemos podido cumplimentar un programa como es el Plan Proteja, que en el municipio de Antequera hemos tenido la satisfacción de crear y mantener hasta 30 puestos de trabajo y en toda la comarca, pues en torno a los 300 empleos, se han creado o mantenido gracias a este Plan de Protección al Empleo. Este no es el único programa que desde la Junta de Andalucía ha conseguido apoyar la creación de empleo. Sabéis que hay otro programa, que es el Plan Menta, que también ha creado en el municipio de Antequera otros 30 puestos de trabajo para personas que estaban en desempleo y que gracias a este programa han podido encontrar su trabajo. Con todos estos programas hemos conseguido aliviar estos momentos de dificultad y dar empleo a aquellas personas que no lo tenían, aparte de darle una formación específica también a aquellos que han participado del Plan Proteja. Habrá una nueva edición, igual que lo hay del Plan Estatal, para el cual ya el Ayuntamiento ha puesto en marcha toda su maquinaria para contratar nuevas obras y también estoy segura que lo harán con la nueva edición del Proteja, que estamos próximos a sacar desde la Junta de Andalucía, porque hemos comprobado que estos programas efectivamente sirven para el objetivo que nos habíamos planteado, que era sostener a las pequeñas y medianas empresas de la construcción local o comarcal y, sobre todo, mantener, como digo, las cifras de empleo para que no sufran más pérdidas. Hoy nos hemos encontrado, además, con una muy grata noticia en la provincia de Málaga y es que ha descendido en este mes las cifras del desempleo. No solo han descendido, sino que se han creado cifras de empleo y esto es una gran satisfacción. Esto ha ocurrido solo en 13 provincias de toda España, entre ellas la provincia de Málaga, y eso significa que estamos trabajando bien con estas políticas públicas de creación de empleo, con las de la Junta de Andalucía y también, por supuesto, con el Plan Estatal, que en justicia hay que reconocer. Además, les digo que en lo que es el término municipal de Antequera, el Proteja ha supuesto una inyección de un millón de euros para este fin, en torno al millón de euros, y 7,8 millones por parte del Plan Estatal, el fondo zapatero, que también ya está ejecutado por parte de este municipio. Estamos trabajando insistentemente en políticas de creación de empleo y formación para salir de este momento tan delicado y esperemos que, como parecen vaticinar las cifras que hoy hemos tenido en este mes en la provincia de Málaga, el mes que viene también nos puedan resultar igual de favorables, que no tengamos esa tendencia a la baja y que podamos sostener la situación que venimos viviendo.